Comenzamos una nueva noche al dente, porque hoy nos visita una leyenda de la actuación, creador de frases icónicas argentinas, en vivo, Luis Brantoni, y junto a él, nuestro conductor Estrella, un clásico de tus noches, el Chico 10, ¡Per, per, per! ¡Tin, ti! ¡Adelante, pipi! Ese dos sostenidos tiene fiesta, porque está el mosquito, el mosquito loco, que va ahí, tardillaje, sí, para adelante, para atrás, claro, con el subido loco, torbellino loco, viene ese mosquito y vos te vas a meter ahí, sí. Muy buenas noches, 22, 32, 25 grados, todos bienvenidos a la noche al dente, nueva temporada, un programa hecho con amor y mucho trabajo, que es nuestra manera de expresarles el amor, bienvenida a tribuna, bienvenida a banda, qué noche que tenemos hoy, qué lujo arrancar esta semana en vivo por la pantalla de América con la visita del más grande, no es más grande que es, es insuperable, yo no puedo creer que viene, de hoy me desperté y dije... ¿Qué dijiste? Esto es real, y era real, seguido a eso se me pinchó todo el globo y empezaron a cagar picando los mosquitos, pero no puede ser, si algo nos faltaba en este país de esta semana... Sí, sí, sí. Que vuelva la invasión de mosquitos, es de Walking Dead directamente, aparte, el macho, sacame la mosquitos de acá, mirá, hay invasión en el aire, ¡Ah! ¡Ah! ¡Solote te picaron! Soy como karate kid. ¡Ahí, ahí está! Sí. No, aparte, te juro, de esto, el más chico tiene 25 años de aporte, es un quilombo. Te juro, hoy puse una foto, sácamelo, ya que me dan mal humor, una foto musculosa, diciendo, llego al canal, me llegó una notificación de Instagram, a 150 mosquitos les gusta esto. ¡Ah, mirá! ¡Ahí me picó uno que atravesó la media, es una locura! Están formados. Mi casa, te digo, está lista para la batalla, yo cada vez que entro digo, ¿es mi casa o es el set del Señor de los Anillos? Pues mirá cómo quedó. A ver. Este, por los... El espiral es directamente... Ahí es el palié, entras a la casa y ya es directamente un humareda que... Que das agotado. Bueno, hoy, la mejor recomendación que tengo para darte, para que no te piquen los mosquitos... ¿Cuál es? Es que te quedes en tu casa. Porque el programa que vamos a compartir hoy acá en... Si hay un invitado que tenía que venir anoche al dente, no había manera que nos priváramos de esta maravilla, de conocer el disco de su vida, recorrer su vida a través de las canciones, de charlar con él. Escuchame la cantidad de éxitos que hizo este hombre, yo no puedo creer que esté acá. Y aparte, tiene una cosa que no se me ocurre otro artista argentino que lo haya logrado. Es como un decálogo de frases icónicas. Y tenemos una encuesta para hacerte vos, que nos acompañes desde casa. Está en nuestro Instagram, en las redes de Jotax. ¿Cuál es la frase más icónica del maravilloso Luis Brandon? Y mirá, tenemos. Las empanadas, me dicen por acá. Está tres empanadas. Ahí lo tenés al pelotudo. Y le llenaron la cocina de humo. Básicamente, tuvimos que elegir tres, porque son muchísimas. Y sí. La carrera más increíble de Argentina, así que ruso, querido. ¿Quién se pone al dente esta noche? Sin ver que me vuelvo loco. Te hace diverso, pero no es tu cuñado. Actor de primera línea. Su carrera es una obra maestra. Nada más que decir, porque se pone al dente, el genial Luis Brandon. Tomi, adelante, maestro. Pero venga. Mirá, ¿no? Bienvenido, maestro. Un gusto. ¡Groso! ¿Cómo le va? Muchas gracias. Lo aplauden un poquito, parece. Muchas gracias. Aquí estamos, el alumno linda, maestro. Muchas gracias. ¿Te puedo decir, Beto? Sí, claro. Es de confianzudo, no más. Muy bien. Feliz de tenerte acá. Estamos todos felices. ¿Cómo estás? Bien, bien, estoy bien. ¿Cómo la llevas todo? ¿Con todo lo que venís haciendo? ¿Estás con Mehdi Lanús en el teatro estrenado? Bueno, pero ahí dirijo, dirijo. Lo que sí estoy haciendo dos veces por semana es el Parque Lesama. Claro, el Parque Lesama. ¿Siguen en el Politeama? En el Politeama. Hermoso, una sala increíble. Así es. Que quedó maravillosa y recuperada también. Muy bien, y está muy bien. No va muy bien. Qué lindo tenerte acá. Muchas gracias. Yo te digo, soy uno de los tantos que se comió de una nada. No me digas. Es fuerte la frase, yo sé. Es que sí, en un avión. Pero me las vi así. ¿Cómo no era? Me las descargué en la plataforma y en Star Playa. Aquí estamos, lo decimos, porque las pueden ver todos. Y si el que no la vio, que debe ser tres personas que están viendo las que no la vio, me vi uno atrás del otro. Ta, 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 ta. Espectacular. Sí. Espectacular. Bueno, pareciera ser que la van a dar en cine. Mentira. Las cinco, sí. ¡Vos tú! ¡Me muero! ¡Mirá! Como una película. Es que uno la disfruta como una película. Sí, la viste vos. Yo la vi como una película, ¿sí? No quería llegar más a destino. Una locura, una locura. Y recién pensaba también esto de la vida, que vamos a hablar después. Pero Made in Lanús, una obra que te marcó a vos. No solamente fue la única obra de teatro que a la vez se fue al cine y las dos estuvieron en cartera al mismo tiempo, ¿verdad? Estuvieron juntas en cartera, sí. Por supuesto, se estrenó antes Made in Lanús. Y la película se llamó Made in Argentina. Argentina, exactamente. Y después estuvieron en México y en España también. Fue el único caso en la historia de Buenos Aires que se dio la obra de teatro y la película al mismo tiempo. Y te escuché decir, si hay una obra que yo conozco, es esta y necesitaba dirigirla. Sí, fue una oferta que me hicieron y que acepté en 10 segundos. Claro. Porque fue muy importante para los que la hicimos, los cuatro actores. Marta Bianchi, Leonor Manso, Patricio Contreras y yo. Y Patricio Contreras, exactamente. Y yo hicimos cerca de mil funciones. Es una locura eso, es casi inédito. Sigue siendo una obra hermosa. Vamos a hablar de Made in Lanús después también. Sí, sí. Que ahora la pueden disfrutar en el Multitamarisco Maffi de miércoles a domingo. Las entradas son por Platene. Mirá, Lelencazo. Mirá. A Jaca, Cecilia Doppasso, Esteban Meloni, Valena Sol, la dirección del maestro Luis Brandoni, espectacular ahí. Vamos a hablar de todo, vamos a hablar de nada. Vamos a conocer el disco de tu vida, Luis querido. Pero yo, yo soy un cara dura. Cuidado. Pica dente. Soy argentino y cara dura, que a veces es una redundancia. Que no es poca cosa. Que no es poca cosa. ¿Qué vas a hacer? Yo necesito pedirte un favor. A ver. ¿Qué le vas a pedir? ¿Vos estás para enseñarme un poquito a bailar el tango? Muy poco. Muy poco. Muy poco, pero no. Te dejo que lo hago la peor de las ondas. No, yo no he bailado para el escenario, he bailado para las milongas. Pero no soy un profesor de tango. Y yo soy un desastre. ¿Qué hago? No sé si te puedo llevar, pero vamos. ¿Qué hago? Ahí va. Épico esto. ¿Cuánto calzás? 42. Ah, muy bien. ¿Está bien? Sí. Contesté bien. Yo también. Muy bien. ¿Dónde miro? ¿Eh? No, quiero bailar ahora. No, no, no. Bueno. Ah, perfecto. Ah, perfecto. ¿Vos querés bailar conmigo? Sí, sí. Ahí va. Bueno, después yo tenso ahí. En el momento lo vamos a hacer. Ah, perfecto. No se habla en el tango. Perfecto. Cuando se baila no se habla. Perfecto. Ahí va. Vos sabés cómo es ese asunto. Claro. Y además cuando empieza el tema tampoco se empieza a bailar. Perfecto. Se tardan unos segundos, que era el tiempo que utilizaban los muchachos, que cuando terminan un tango la dejaban a la chica de espaldas a la familia que estaba cuidando. No, de espaldas. Ya de la familia. Para que ya no la viera. Entonces el muchacho le preguntaba si iba todas las noches cuando bailaba, si tiene el teléfono. De vez en cuando. Y después salían a bailar. Después salían a bailar. Así que vamos a ver. Mira. Te muestro. ¿Pero querés bailar ahora? Sí, quiero bailar ahora. Sí, ahora. Mi familia no me mira. Vení. Mirá. Haz que arreglar. Vamos. Dejá de llegar. Vamos. Vale. Bueno, bueno. ¡Ay! Ese ocho. Infectable. Éstico, mirá. Muy bien. ¡Bailé el tango con Brandoni! Toma. Gracias, maestro. Muy bien. Bienvenido oficialmente Luis Brandoni a Noche al Dente.